bienvenidos a otro vídeo más vamos a ver la cotización del bento comfort line así es como dice por 406 pesos más te puedes llevar esta versión comparando con la versión star line en un plan de premium credit a 24 meses recuerda que este plan tú puedes cambiar el coche renovarlo quedártelo o regresarlo vamos a empezar con la cotización pero te quiero te quiero sugerir que visites nuestra página de internet en donde vas a encontrar cotizaciones en premium credit crédito tradicional diferencias entre un crédito tradicional a un premium credit fotos colores consejos y mucha mucha información ya estamos construyendo la página internet ya estamos subiendo mucha mucha información que seguramente te va a gustar muchísimo amigo vamos a empezar con el vídeo y vamos a empezar también con la cotización para que la veas si te convence adelante amigos así es amigos vamos a checar esta cotización recuerda que en la versión confort line en la versión confort line del bento la única diferencia o las tres diferencias que hay es ring de aluminio viene con un descansabrazo central y también viene con un cromado en la parte de la cajuela y en la parte delantera son las únicas diferencias que hay entre versión y versión de star line y versión confort line va vamos a empezar con la cotización aquí la tenemos 25 de septiembre cotización reciente reciente es es esta cotización amigo vamos a checar la vento confort line estándar 2020 253 mil pesos 406 pesos es la diferencia entre la versión star line y la versión confort line o sea prácticamente casi nada amigos pero obviamente te vas a llevar esas diferencias esas ventajas que te estaba comentando a diferencia desde la versión estar line que son ring de aluminio descansa brazos y ese cromado en la cajuela y en la parte frontal precio de lista 253 mil 990 es lo que cuesta la versión confort line estándar 2020 nos quedan 24 meses de 5 mil 155 pesos y un pago inicial de 63 mil 497 pesos ese pago inicial es justamente el 25 por ciento de enganche que nos está pidiendo la financiera en este plan de premium credit recuerda que te estás llevando seguro gratis no te estamos cobrando comisión por apertura y el seguro es con avas seguros el seguro es gratis solamente el primer año el segundo año lo puedes renovar por tu cuenta o también lo puedes contratar más bien renovarlo por tu cuenta contratarlo por tu cuenta o renovarlo con la financiera también tienes esas dos opciones de contado o ingresarlo a la mensualidad de igual forma puedes hacer aportaciones a capital sin ninguna penalización o liquidar el vehículo ese monto final que nos aparece de 126 mil pesos solamente lo tendrías que cubrir si decides quedarte con el coche lo puedes cubrir de forma de contado o también se puede volver a financiar esa cantidad recuerda amigo que en vento ahorita actualmente septiembre 2019 solamente tenemos versiones star line versión confort line y la versión high line ya no hay en su lugar entró el nuevo virtus entonces nada más nos quedamos con dos versiones del vento amigos este es un plan premium credit lo mejor es que tienes tres alternativas al final del contrato venderlo al concesionario y estrenar nuevamente o sea que renovar financiamiento del monto final o pagar la última mensualidad y el monto final bueno creo que estos dos puntos es prácticamente lo mismo no algo algo amigo que también tienes que tener mucho en cuenta y tienes que valorarlo también para pensar en tu compra es que en este evento confort line el precio es de 253 mil pesos eso significa que ya pagaría tenencia aquí en la ciudad de méxico recuerda que los coches arriba de 250 mil pesos pagan tenencia y los que cuesten abajo están subsidiados y no estarían pagando tenencia por ejemplo en la en el vento star line no paga tenencia y aquí si estaría pagando tenencia porque ya rebasa los 250 mil pesos es un dato que hay que checarlo también es el único pago adicional que tendrías que hacer aparte de tu enganche para que estés estrenando este nuevo evento confort line estándar 2020 recuerda que los documentos que necesito de cine compro vento domicilio tres últimos estados de cuenta con eso iniciamos con la financiera de volkswagen para para que te autoricemos el crédito y estés estrenando lo antes posible amigo una un dato también es que esta última semana de septiembre tenemos estas promociones en octubre espero que sigan las promociones espero que siga la comisión y el seguro gratis para poderlos ofrecer pero ya depende de la financiera va recuerda amigo mi nombre es que yo estamos aquí en Coyoacán mándame un whatsapp abajo te voy a dejar el link con la página de internet con mi whatsapp también para que puedas mandar un whatsapp me mandes tus documentos me mandes toda tu información y estemos estrenando lo antes posible te mando un abrazo amigo